Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos un de más aquí a su canal Conan Gaming World Y hoy vamos a aprender algo que es básico para Ultimate Team en este FIFA 20 Y es que ha surgido mucha duda acerca de si es posible realizar el tema de la lealtad para los SBCs avanzados Y la respuesta es sí Ok, como puedes darte cuenta hemos adquirido a Gleaslan Conan Y básicamente tiene con nosotros cero partidos, lo puedes ver en la parte derecha de la ventana Ok, cero partidos jugados, cero asistencia, cero todo Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que con esta plantilla que estás viendo a continuación Vamos a irnos al tema de jugar Squad Battles Y aquí es muy importante que pongas atención a lo siguiente En este punto ya tengo hecho un partido ganado con el equipo de la semana en nivel profesional Como puedes darte cuenta me dieron 1700 puntos Aquí lo que pasa es lo siguiente, tú puedes jugar contra el equipo de la semana las veces que quieras Sin embargo los puntos obtenidos se van a resetear, es decir, se van a quedar en cero Tú tendrías que hacer el glitch este del tema del Team of the Week, el equipo de la semana las veces que quieras para la lealtad Pero al final que tengas ya la lealtad requerida necesitarías jugarlo de forma correcta y ganarlo Para que al final de la jornada de Squad Battles se te queden los puntos registrados para las recompensas Dicho esto vamos a ver el tema Como puedes darte cuenta aquí te reafirma el mismo juego lo que te acabo de comentar Dice, al volver a jugar con esta plantilla se reemplazará el resultado actual sin importar si es menor o mayor ¿Deseas continuar? Le voy a dar que sí Le voy a dar la dificultad que queramos Obviamente no nos va a contar porque no nos va a poder salir Editar alineación solamente para confirmar que Conan tiene cero partidos, cero asistencia, cero goles Ok, avanzamos Bueno, aquí tengo algunos conceptuales, voy a quitarlos Muy bien, empezamos el partido y como todo mundo sabe esto ya es de rutina Esperamos a que empiece el partido Sacamos del centro y bueno, oprimimos el botón de inicio de Xbox Le damos a abandonar y salimos del juego ¿Qué basta hacer? Pues basta hacer en volver a entrar al juego y verificar si efectivamente nos contó ese partido como jugado para el tema de la lealtad Estás viendo en tu pantalla todo el proceso que tengo que hacer para entrar a Ultimate Team usando el glitch de acceso multicuentas Que hemos aquí desarrollado, por si quieres verlo más a detalle te dejo el enlace de este glitch aquí en la pestañita, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos entrado aquí al juego Vamos a ver si efectivamente nos contó ahí un partido para el tema de la lealtad A ver Conan, a ver Vamos a ver, ojo amigos, partidos jugados 1 Como pueden darse cuenta el glitch sigue funcionando, sigue siendo el tema de la lealtad algo válido Sin embargo ya te comenté las restricciones para Squad Battles y el equipo de la semana En este caso, si yo ya tuviera por ejemplo los 10 partidos jugados Lo que tendría yo que hacer es irme nuevamente al tema de Squad Battles Y jugar el partido de forma correcta y ganarlo para que me den los puntos Como puedes darte cuenta, mis puntos ya se han reseteado a cero Ya no tengo los 1700 y ahora es cuestión de volver a jugar el partido de forma correcta Y ganarlo, ¿vale? Para que nos sumen esos puntos para Squad Battles Y por último, como bonus extra a este video informativo Me gustaría comentarte que los jugadores que tienes de préstamo Los que te va dando el FIFA En este caso tenemos a Hazard, Van Dijk, Peregrini, Cidro, etc, etc Puedes ocuparlos en partidos amistosos sin preocuparte por perder contratos Es decir, si tú te vas a jugar y le das amistosos En cualquier modalidad, ya sea juego desde el sofá, jugar online o jugar contra un amigo Estos contratos no desaparecerán y podrás usarlos las veces que quieras Se me hace algo interesante ya que puedes ocupar leyendas, íconos Cualquier carta que tengas dentro de tu equipo, ¿vale? Las veces que quieras contra amigos o contra colegas de ahí de Ultimate Team, etc, etc Me parece algo fenomenal Bueno amigos, sin más que decir No olvides dejar tu like si te ha gustado este video Si te ha servido, suscríbete Y nosotros nos vemos en un próximo video aquí en YouTube O en un próximo directo en Twitch Nos vemos Conan Gaming Fucking World Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!